¿Escaneando de nuevo? Gracias, Viriguan. Gracias, Viriguan. Gracias, Viriguan. ¡En el blanco! Debería atender estas heridas. ¿Qué? Debería atender estas heridas. Debería atender estas heridas. ¡Enemigo! ¡Hay un enemigo abajo! ¡Sí! ¡Sigue esquivando! ¡No me rendiré! ¡No me rendiré! ¡No me rendiré! Estoy debajo de una excavación imperial. Fueron más lejos de lo que creímos. No hay que preocuparse por eso ahora. El Imperio ya te identificó como el Jedi de Bracca. Ahora mismo están buscando a la Mantis. ¿No puedes mover la Mantis? Es muy arriesgado poner en marcha el motor. Es muy arriesgado poner en marcha el motor. Su descarga de energía llamaría la atención de inmediato. Volveré tan pronto como pueda. ¡No me rendiré! 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 Cal, un caminante nos dispara y las armas no funcionan. ¿Es él? Dile que más le vale que... Esperen, voy en camino. ¡No me rendiré! ¡No me rendiré! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué buen trabajo, niño! Oye, tú sí que sabes moverte. Solo dime que esta visita no fue por nada. Hallé la tumba de un sabio cefo. Sin duda usaron la fuerza. Una civilización avanzada poseedora de la fuerza que solo desapareció. No es raro que el maestro Córdoba se obsesionara con ellos. ¿Qué más hallaste? Antes de desaparecer, los cefos viajaron al planeta Kashyyyk. Córdoba tenía un amigo guqui, Tarful. Podríamos buscarlo. ¡Kashyyyk! Oye, las cosas están muy mal allá. El imperio está abusando de esos guquis verdaderamente. Hay que prepararnos para pelear. Creo que esta vida te sienta muy bien. Luchar contra ese caminante te dio más confianza. Dime, ¿cómo estás llevándolo? ¿Te refieres a la fuerza? Sí, a la fuerza. Dijiste que podría ser abrumador. Pues no me han matado aún. Quisiera no hablar de ello. Sí, claro. Entiendo. Más de lo que tú crees. ¿Por qué decidiste dejar de usar la fuerza? Cuando la purga empezó y los clon troopers nos atacaron, mi padawan y yo llevamos a varios jóvenes Jedi a refugiarse, pero no duramos mucho. El patrullaje imperial estaba a punto de localizarnos y traté de alejarlos de mi padawan Trilla. Ella se quedó con los jóvenes, pero ellos me atraparon. Y me torturaron. Querían saber dónde estaban y cuántos quedaban. Pero sobre todo saber sobre... Córdoba. Y su paradero. Pero escapaste. Sí. Un motín en la prisión. Vi mi oportunidad y la aproveché. Pero casi me destrozan. Y yo ya no soy la misma que antes, Kao. ¿Tu padawan... sobrevivió? No. Por eso no podemos rendirnos. No dejaremos que sacrifiquen a nuestros allegados. En vano. Hablemos más tarde, Kal. ¿Está todo bien? Genial. Disfrutando un poco de paz y tranquilidad. Revisemos. Este viaje ha desgastado demasiado a la Mantis. O sea, que antes era perfecta. Era una obra maestra, pero ahora... ¡Ja! Que no te sorprendas si te mando la factura. Alguien tiene pocos fondos. Bueno, sí. Es cierto. Eso tiene algo que ver, pero... Estoy acostumbrado. ¿Eras rica cuando eras niña? La riqueza no es prioridad para los Jedi. Sí, yo también era pobre, pero no era tan malo. Mi equipo y yo hacíamos cosas por poco dinero. Ahí es donde aprendí a jugar, Shabak. Un juego que requiere créditos. Extraña lección. Éramos niños. Apostábamos cualquier tontería, desde comida hasta rocas extrañas. Por desgracia, las cosas cambiaron cuando crecimos. Ya no hacías mucho con rocas extrañas. La galaxia sería un mejor lugar en todo caso. Muy bien, muchachos. Siéntate. Llegamos. Oye, dime que no vamos a ese bloqueo. Solo como último recurso. La mantis ahora puede transmitir señales imperiales. Oye, Gris. Sí. Mantén baja la señal de energía y actúa como uno de ellos. Como en Braca. Oh, sí. No necesito otro par de manos. Solo mantén la vista en el escáner, por favor. De acuerdo. Muy bien. Yo no veo nada. Están preocupados con algo en el planeta. Despejado. Eso no luce bien. El imperio devora a Kashyyyk por recursos naturales. Los Wookiees son esclavizados. O desplazados. Eso estuvo cerca, niño. ¿No se supone que estás viendo los monitores? Guerrilleros. Wookiees y otra gente emboscan un convoy imperial. Se acercan caminantes a su posición. Tarful podría estar ahí. Tarful podría estar en cualquier lado. Como bajo tierra, ¿dónde estaremos si quedamos en medio de la batalla de allá abajo? No tenemos otra opción. Morirán sin nuestra ayuda. ¿Cuál es tu plan? Sabotaje. Desarmábamos caminantes en Braca. Robaré uno. ¡Miren al chico! ¡Cree que estamos en la guerra de los clones! Capitán, acércanos a esos caminantes. ¿Qué cosa? Escucha. Esos caminantes transportan tropas, así que cuando estés adentro, ten cuidado. ¡Es hora de que el valiente Gris haga su magia! Oye, hazme un favor. No te mueras ahí abajo. Lo agregaré al plan. Si vas a saltar, es mejor que lo hagas ahora, niño. ¿Listo para nadar, Bibi? ¡Gracias! 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 ¿Listo para hacer esto? Le pregunto cómo entraremos. Sí, pisa con la pierna. Bien. ¿Ahora dónde? ¡Gracias! 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 Sí, estoy bien. Sí, estoy bien. Sí, estoy bien. Es nuestra oportunidad de atraparlo. ¡Deprisa! Todos tendrán un ascenso. Buen trabajo. ¡Es el Jedi! ¡Tú, acaba con él! ¡Es demasiado hábil! ¡Descángrenlo! ¡Deprisa! ¡Deprisa! Los escáneres detectan una nueva nave. Trajeron más armamento de lo que creíamos. ¿Cómo se ve nuestro casco? Muy dañado. Tenemos un 70% de integridad y cayendo. Eso debe ser suficiente para... Es increíble que funcionara. ¿Bien? ¿Acelerador? ¡Apórterme! ¿Qué está pasando ahí? ¡Estás infringiendo el protocolo impediente! ¿Puedes callarlo? ¡No se lo hiciste! ¡No lo haremos! ¡Hagamos! Así que esos son los blasters. ¡Exper��록 a las Crocs de la Rarita! ¡No lo haremos! ¡No lo haremos! ¡Shhhhh! ¡No lo haremos! ¡No lo haremos! ¡Oye! ¿Tú quién eres? El que trajo un AT-AT a la pelea ¿Quién eres tú? El hombre que enfurece al imperio Avanzamos a una pista de aterrizaje imperial Nos vendría bien apoyo Recibido Vamos a enfurecerlos ¡Oye! Puente derribado Más troopers Acabemos con ellos ¡Ay! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Ups! ¡Viene hacia nosotros! ¿Puedes hacer algo? ¡Pasite! ¡Sujétate, Billy! ¡Sí! ¡Estoy bien! ¿Tú también? ¡No, no haremos eso de nuevo! Destruiste un caminante en perfecto estado. ¿Cuál es tu nombre? Calcestis. Sou, guerrera. ¿Qué haces en Kashyyyk? Busco a alguien. ¿Qué hacen aquí? Mis compañeros y yo vinimos a Kashyyyk para cortar el abastecimiento imperial. ¡Hola! Entonces, ¿a quién buscas? A un jefe Wookiee llamando Tarful. Tarful es imposible de hallar. Por algo ha evadido al imperio por tanto tiempo. ¿Es un libertador? Él es el libertador. Un símbolo de resistencia Wookiee que ataca al imperio desde las tierras sombrías. Sir, Gris, él es Sou. ¿Qué tal? ¿Qué pretendes con Tarful? Asuntos Jedi. Los Jedi murieron. No todos lo están. ¿Eso es de un cadáver? Mi maestro me lo dio. Esta plataforma alberga una refinería imperial que usa Wookiees como esclavos. Los datos sugieren que algunos de los prisioneros son guerrilleros. Hay que apoyarlos. Tal vez uno pueda contactar con Tarful. Es posible. Oigan, un momento, un momento. La Mantis es una grandiosa nave. Tiene a un gran piloto, pero no está hecha para dar apoyo cercano. Haremos el monitoreo de las transmisiones imperiales. Con suerte interceptaremos llamadas de auxilio. Muchas gracias. Nosotros haremos una inspección para preparar el ataque. Ven cuando estés listo. ¡Vamos! ¡Vamos! Me alegra que estén bien. Sí, sí, también me alegra verte. Es un basurero. Aquí. ¿Tu plan funcionó? ¿Mi ahora quiere seguir a Sou? ¿No? ¿No te gusta esa idea? Me preocupa que estés saltando de un riesgo a otro. ¿Qué, qué? Piloté mi nave por un campo de batalla. ¿Y ahora estamos hablando de riesgos? ¿Por qué no me detuviste? Mi trabajo es guiarte en tu camino. No elegirlo por ti. Este es mi consejo. El imperio se ha apoderado de cientos de mundos. Hay una razón por la que Sou eligió a Kashyyyk. Los objetivos de Sou y los nuestros pueden diferir. Tengamos cuidado. Gracias. Lo tendré en cuenta. ¿Alguno ha oído de los partizanos? Hay rumores en las cantinas, pero... nada que se compruebe. Son radicales. Oí que el imperio ofrece recompensas por sus cabezas. ¿Las recompensas deben preocuparme? Lo dudo. Zonas de guerra afectan negocios. Si los rumores fueran verdad.